El Día del Niño fue establecido en diferentes países, no todos con la misma fecha, por recomendación de la Asamblea General de la ONU en 1954, con el objetivo de motivar, a través de su celebración, la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero. En Argentina se festeja desde 1960. Tradicionalmente se realiza el segundo domingo de agosto, pero la fecha se ajusta a las necesidades del mercado, ya que en nuestro país dicho festejo se relaciona con el acto de regalarle juguetes a los más chicos. Por eso, desde Yo Solito, le contamos que el juguete perfecto es el que estimula la imaginación y le ayuda a crecer jugando. Los juguetes son una parte fundamental de la infancia, orientados a inspirar el universo creativo del niño, ampliar su imaginación y potenciar una de las grandes ventajas de ser niño frente a la edad adulta. A través de estas imágenes podemos apreciar la gran variedad de opciones lúdicas para bebés y niños, ya que el juego forma parte integral del proceso de su crecimiento personal. La primera infancia, la que basta los tres años, es sumamente creativa y el juego resulta tan fundamental para el niño como sus otros hábitos diarios. La cognición, la motricidad, el lenguaje, la creatividad y la inteligencia socioemocional entran a formar parte de su vida a través del juego y los juguetes. La idea es que visite Yo Solito, en Belgrano 1584, que la visita sea con tiempo, ya que las alternativas son muchas y cuesta decidirse, aún a pesar del excelente asesoramiento de su personal que también le contará que hay importantes descuentos de contado efectivo del 15, 20 y 25% y que los jueves, viernes y sábado, además de las 12 cuotas, hay 10% de bonificación.